Comenzó la jornada de elecciones generales en Bolivia en las que se elegirá al presidente, vicepresidente y se renovará el legislativo para el próximo quinquenio. Los 5.134 recintos electorales dispuestos en todo el país empezaron a abrir a las 8, hora local, y funcionarán nueve horas ininterrumpidas hasta las 5 de la tarde cuando se prevé el cierre de los colegios. A diferencia de otros comicios, en esta ocasión se abrieron más recintos electorales y se amplió una hora el tiempo de votación para evitar aglomeraciones por la pandemia de la COVID-19, disponiendo además que la gente asista a sufragar en dos turnos según la terminación de sus cédulas de identidad. En total, 7.301.294 bolivianos han sido habilitados para votar en unas elecciones en las que concurren cinco candidaturas.